secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822 El payaso sonríe, pero por dentro lleva el corazón contricto, triste, humillado, el pastor de la iglesia evangélica pone su cara, el sacerdote da su sermón y pone su máscara, el pastor evangélico pone su máscara también, pero no cumple lo que dice, porque la Biblia, bien mis queridos hermanos, dicen hipócritas, fariseos, que ponéis carga que ni vosotros mismos soy capaces de llevar, ponen y ponen máscaras, ponen cargas, muéstrese como es querido hermano, muéstrese una persona transparente, cuídese usted de una brujería, de una porquería, de una hechicería, de que le hagan un salamiento, por medio de un daño, por medio de un niguango, por medio de un mal postizo, por medio de una hechicería negra, que a usted lo tapen de máscara de desgracia, de sufrimiento, de angustia, de tristeza, de dificultad, después, cierren un cajón, pongan encima suyo una porquería, rocea en un riego, un salamiento, querido hermano, y es persona que nunca más en la vida se vuelve a parar, de una brujería, de una hechicería, no todo el que a usted le sonríe, le sonríe con el corazón y con la conciencia, ni toda la persona que a usted le hace mala cara, aparentemente, o es serio, le hace el mal, hermano, cuídese usted, porque hoy en día los brujos no todos están ensotarados, hay brujos de corbata, perfume y de marquillas, de moda, y sabe que es lo que sucede, que son personas aparentes, que usan la apariencia, para mostrarle a usted una cara, y le hacen el mal, le hacen la porquería, le hacen la hechicería, le hacen el salamiento, le hacen la brujería, y le hacen el más postizo, llámeme a Colombia, al 320-257-0666, 3134-560134, soy Sebastián Santero, espiritista y parapsicólogo.